Muchísimas gracias compañeros. A modo de resumen, esta operación de Aragón 10 que se ha desarrollado a nivel nacional y también en la zona central. Para ello, me acompaña su comisario Escalante. Bríndanos detalles, su comisario, de estas personas detenidas. Es correcto. La Policía Nacional, a través de las diferentes direcciones, en el marco de Fusina, ha realizado una operación denominada Aragón 10 que se está desarrollando a nivel nacional y no es la excepción en esta unidad departamental donde se ha obtenido un resultado de 10 personas detenidas por diferentes delitos cometidos de manera coordinada con los diferentes entes de seguridad donde se han detenido personas por orden de captura y por otros delitos. ¿Dónde o qué sectores fueron detenidas estas personas y algunos decomisos que ustedes tienen registrados? Es correcto. Tenemos un total, lo que es el departamento de Comayagua, un total de 10 personas detenidas por diferentes delitos. Dentro de ellas, lo que es la aportación ilegal de arma de juego y lo que es orden de captura por daños, por lesiones y otros delitos como lo que es el delito de evasión. Una persona que fue detenido por delito de evasión, ya que este ciudadano en fecha 9 de septiembre se había fugado de lo que es la cárcel de máxima seguridad del porvenir. Bueno, muchas gracias. Estaremos pendientes nosotros de estos resultados que se dan a nivel del departamento de Comayagua. Nuestro compañero Ricardo Castro en su momento también ya ha informado de las personas detenidas en este sector, pero aquí en la zona central ya lo mencionaba su comisario Escalante en cuanto a estos resultados. Compañeros, con Samuel Palomo en cámaras, retornamos con ustedes.